Estas cajas que se encontraban dentro de un depósito, reiteramos que inició hace aproximadamente media hora en el Mercado 4 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi Mayor Bullo. En este momento también el capitán de los bomberos está explicando obviamente a los trabajadores cuál sería el panorama actualmente. Vamos a escuchar. Quería nomás que traten de alejarse, va a seguir habiendo mucho humo tóxico, por favor. Está controlado ya, señor. Estamos enfriando en este momento. Lo que manifiesta entonces el capitán que está a cargo, entonces la situación está controlada pero se van a realizar los trabajos de enfriamiento, por lo que se pide también aquí a la gente, a los trabajadores que salgan un poco más. Y aquí en imágenes también tenemos, Dante, compañeros, la cantidad de, en este caso, juguetes que forman parte de estas mercaderías que fueron sacadas a la calle para evitar que se quemaran, que estaban dentro del salón comercial, que colinda con este pasillo que lleva hasta una habitación que funciona como depósito y también interconecta a otras viviendas. Pudimos ver incluso también otros inquilinos, otros inquilinos que estuvieron llegando bastante preocupados para poder saber la situación. Ya el capitán de los bomberos les manifestó que la situación ya estaba controlada y que también se estaría realizando los trabajos de enfriamiento. Vamos a tratar de hablar... Doña, ¿usted sería la dueña del local, doña? Sí, así mismo. Doña, más o menos, ¿qué hora ha ocurrido esto? Madre mía, estoy descalzada. Y la verdad que la hora ni me fijé, con el susto ya ni me fijé. Simplemente que mi mamá vive adentro, en el fondo, y ella le prendió, como decía los santos, le prendió a mi papá y a mi abuela y se quedó dormida, mi mamá. Y ahí empezó todo. Después vino mi hermana a su trabajo y ahí ya se dio cuenta, entró en el fondo y ahí se dio cuenta. Yo ni cuenta me daba si estaba trabajando acá. Pero gracias a Dios no pasó a mayores. Y no hay... Las cosas materiales van y vienen. Gracias a Dios ninguna de mis familias están mal, les pasó algo grave, ¿verdad? Gracias a Dios no fue tanta la... ¿Y doña, su familia nada más vive aquí o tiene otros inquilinos quizás? No, 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 no. Mi familia no más. Mi mamá y mis hermanos ahí, solamente. ¿Y en este caso las mercaderías también serían suyas o de la gente que calquila? Y este es mi negocio, sí. Pero el local no es mío, es alquilado el local, sí. Pero gracias a Dios. Gracias, gracias. La rápida intervención también quizás de esos funcionarios ayudó que se salva. Y de los vecinos principalmente. Gracias a mis vecinos que enseguida me dio la mano toda la cuadra. Agradezco de infinidad. Mira, mis agradecimientos. Y gracias a Dios, no, como les digo, no pasó a mayores nada. Desgracia con suerte se puede decir. Exacto, desgracia con suerte. Porque rapidísimo, rapidísimo intervinieron la gente, mis vecinos. Se produjeron todos las pilas y me dieron una mano toda la cuadra. Perfecto. Muchísimas gracias. Esta, Hilda, Hilda Vargas. Perfecto. Muchas gracias, doña Hilda. Doña Hilda, entonces, la propietaria aquí de este local sinestrado. Fue rápida la actuación entonces de los vecinos, los funcionarios que se pusieron las pilas para poder, como vemos en imágenes, sacar todos estos artículos que estaban a la venta aquí en la calle para salvar de este fuego que, como indicó también doña Hilda, el fuego que inició debido a una vela prendida en uno de los cuartos por parte de la madre de la mujer que habló hace unos minutos. Y que, lastimosamente, la señora quedó dormida y, por ende, también el fuego ya empezó a correr y empezó a afectar otras zonas de la vivienda. Te comento también, Enrique Dante, que el tránsito en el carril de acceso a Asunción se encuentra, obviamente, totalmente bloqueado. Se están realizando los desvíos correspondientes con agentes de la Policía Municipal de Tránsito para los que deseen, obviamente, ingresar a la capital con dirección al microcentro. Entonces, sobre la calle Mayor Bullo están desviando para, posteriormente, agarrar la calle Azara. Este es el panorama que tenemos de momento aquí, Dante Enrique, aquí sobre la avenida Eusebio Ayala. Correcto, gracias, Ale. Ahí está la rápida reacción vecinos, los bomberos, por lo menos para recuperar lo que se pueda. Es probable que dentro haya quedado, digamos, muchos enseres y también mercadería, que ya son inservibles, pero lo rescatable es que no hay ninguna persona herida y que la situación ya está controlada por los bomberos y que están trabajando ya para el tema de enfriamiento. Los riesgos que contempla tener algunas tradiciones, si uno no toma las precauciones. Así mismo, así mismo. Bueno, lo admitió ella, ¿verdad? Sí. Por prender vela, se quedaban dormidos. Miren, si uno no va a poder atender la vela...